Tras casi un año de haberse comprometido, Fernando del Solar y Ana Ferro por fin se casaron. A través de su cuenta de Instagram, Fernando del Solar dio a conocer que esta ceremonia fue bastante íntima y se llevó a cabo en un lujosísimo hotel en Cancún. El conductor escribió un mensaje al lado de una fotografía, en la que aparece muy feliz al lado de su ahora esposa. Con sus propias palabras, Fer escribió. Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón. De igual manera, en su cuenta de Instagram, Ana Ferro compartió un video. Lo contenta y feliz que está por haber unido su vida a Fernando del Solar. Finalmente, el matrimonio. Ana Ferro por su parte escribió. Qué felicidad, estoy emocionada. Creo que nunca antes había estado tan contenta, tan relajada y tan confiada de la decisión que había tomado. Recordemos que Fernando del Solar tristemente ha pasado por muchísimos contratiempos de salud. De hecho, en el 2015 ya le habían dicho que él muy pronto partiría de este mundo. Actualmente, Fernando se encuentra sano, pero sí tiene algunas secuelas. Antes de dar a conocer que ya son marido y mujer, Fernando del Solar compartió una foto, en la que podemos ver que su mano está tocando el vientre de Ana Ferro. Con esto, muchísimas personas comenzaron a pensar que ella estaba embarazada. El conductor, padre de Luciano y Paolo, fruto de su relación con Ingrid Coronado, escribió. Estos han sido días muy especiales. Pasan un fin de semana increíble. Arriba los corazones. Debido a la pose de ambos en esta fotografía, rápidamente los comentarios se llenaron de afirmaciones de que ellos estaban esperando un bebé. Algunos de estos mensajes dicen así. Parece que están anunciando que viene su bebé. Ojalá digan pronto si sí o no, porque nos tienen con el Jesús en la boca. Aunque Fernando y Ana le han mencionado a las cámaras de Sale el Sol que no desean tener hijos. Ella acrecentó estos rumores compartiendo esta misma imagen en sus historias de Instagram. Por si fuera poco, también escribió. Y la gran incógnita de esto es, ¿estamos embarazados? Tras ver el gigantesco revuelo que se generó, Ana Ferro tuvo que recurrir a su cuenta de Instagram para decir que no, no está embarazada. Sobre esto ella escribió. No, no estoy embarazada. Fue una foto que salió así y todo el mundo empezó de felicidades. Se los agradezco, pero no, no estamos embarazados. Ya a mi edad de estar embarazada, de verdad ya no. No, estamos en esta parte de disfrute y todo, pero embarazados no estamos. La historia de amor de Fernando del Solar y Ana Ferro comenzó en una clase de yoga, en el 2016 cuando se conocieron. Después Fernando la invitó a cenar y poco a poco el amor empezó a surgir. Ahora ya se dijeron mutuamente en los votos, que estarán ahí hasta el final de los tiempos para cuidarse mutuamente. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.